Muy buenas a todos, soy Alvin y aquí os traigo una nueva noticia, en fin noticia que puede ser cierta, es decir, porque yo creo que con esto Nintendo no se la juega es decir, porque básicamente la fuente ha venido de la web oficial de Nintendo es decir, por lo tanto no es una página web de noticias que la haya publicado y es que puede ser que Xenobre Chroniker X no venga traducido al castellano es decir, ya que en la ficha pone que, abajo os dejo el link, que vendría en inglés y en italiano puede ser un mazazo fuerte, pues ya que el Xenobre Chroniker X es un juego que se espera con ansias en la Wii U y es un título importante para canciones, es decir, un título destacado es decir, pero no es la primera vez que lo hacen, es decir, ya ha habido que el Project Zero que ha salido para Wii U también está traducido al inglés, es decir y dirás, sí, es que el inglés está bien para aprender, pero vamos a ver estamos en el 2015, estamos en una conciera que no le está yendo nada bien es decir, y que tiene una competencia feroz, es decir, ya sabemos que la Wii U ya tiene sustituta es decir, y que dentro de poco pues tendrá una sustituta para el año 2016 incluso ya fecha de caducidad para su nueva consola pero una cosa es que me lancé los juegos en pleno 2015 y titulos tan destacados pues en inglés yo no lo comprendo, es decir, porque si tú quieres remontar un poquito más la consola no me lancé los juegos en inglés, es decir, porque para eso no me gasto 50 euros y más en la fecha de lanzamientos que se va a lanzar, es decir, vamos a ver yo prefiero gastármelo en otros juegos que se han lanzado anteriormente y que no son pocos, es decir, y son de calidad buena es decir, no obstante el Xenobre Chronicles vale 60 euros es decir, si lo coges con anticipo 45 pero 60 euros para un juego en inglés del Xenobre Chronicles es que ni los Monster Hunter llegan en inglés así que esperemos que esto cambie es decir, y que sea una errata de la ficha y si no es así, pues un gran bazozo es decir, pues la gente que lo está esperando con ansias pues eso, vamos a ver no es para comprarle de salida pero para esperarte 3 meses o 4 podría decir así que nada más aquí me despido, un saludo y hasta luego